Mi Medellín del alma Mi Medellín del alma, Dios no llega a tu suelo Mi nido de montaña, satín de amor, los de mis abuelos Hoy te quiero dedicar, mi valle de Aburrá, un tributo sincero Tienes la grandeza celestial, la imponencia del mar, y eres tierra de pioneros Mi Medellín del alma, cuna de los arrieros Corradores del alma, que ilumine este suelo Broche de oro con que Dios cerró Su creación y Medellín de amor Mi Medellín del alma, Dios no llega a tu suelo Mi nido de montaña, satín de amor, los de mis abuelos Mi Medellín del alma, Dios no llega a tu suelo Mi nido de montaña, satín de amor, los de mis abuelos Eres la esperanza de un país, la tierra de la paz, Edén hecho progreso En tu metro sin igual, insignia nacional, de la casta de un pueblo Mi tacita de plata, sin tus montañas muero A tus bellas mujeres, a tus bellas mujeres Corten a los luceros, gracia inmensa que pude existir Y al nacer se llamó Medellín Mi Medellín del alma, Dios no llega a tu suelo Mi nido de montaña, satín de amor, los de mis abuelos El paisa te quiere aquí, el paisa te adora Y con su cordialidad, siempre te enamora El paisa te quiere aquí, el paisa te adora Y con su cordialidad, siempre te enamora Jorge Conte, y Johnny Pava, a la gozadera El paisa te quiere aquí, el paisa te adora Y con su cordialidad, siempre te enamora Medellín, propicioso, vaya Mi Medellín del alma, Dios bendiga a tu suelo Mi nido de montaña, satín de amor, los de mis abuelos